Asturias se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que toméis en las próximas elecciones del 28 de marzo marcarán vuestro futuro. Por eso quiero que penséis bien lo que vais a hacer y votéis no a la cooficialidad del Bable. Lo que está ocurriendo en Asturias es un ejercicio de ingeniería social muy sofisticado que ya se ha llevado a cabo en otras regiones de España. La cooficialidad del Bable es un primer paso en la agenda nacionalista para conseguir millones y millones de euros para sus objetivos, que no son otros que subyugar a la población, crear barreras lingüísticas para poder seleccionar a los funcionarios afines a la causa, adoctrinar en las escuelas y crear una red clientelar subvencionando a medios de comunicación, editoriales y empresas. Los nacionalistas tienen una agenda a medio y largo plazo. Los cambios se producirán poco a poco, pero ellos saben que mientras tengan dinero el resto es cuestión de tiempo. La cooficialidad del Bable es un primer paso para crear una sociedad dirigida por caciques locales. También aparecerán asociaciones que se regarán con mucho dinero y después tomarán las instituciones. Empezarán a legislar solo y exclusivamente en su propio beneficio y miles de personas se les unirán. Advenedizas unas y por miedos otras. Conseguirán fracturar la sociedad. Se perseguirá a empresarios y a personas que no siguen la corriente imperante, mientras los más poderosos se enriquecen y toman Asturias. Se creará una sociedad dirigida por el miedo. Sé que todo esto que os estoy contando os suena muy lejano y que pensáis que esto nunca puede ocurrir en Asturias, pero yo ya he sufrido el nacionalismo en Cataluña. Soy Paula Cordera y vicepresidenta de Convivencia Cívica Catalana y no quiero que mi querida Asturias y mi ciudad natal Oviedo sufran lo mismo. Por eso os pido que votéis por la libertad y el constitucionalismo. Ni PSOE, ni Podemos, ni Foro Asturias, ni Izquierda Unida. Que no se engañen, porque lo que está en juego es vuestra libertad.